Se pide la transición dramática a los finis, cambio de tema, Julio. En este bloque, vamos a hablar de arte, entretenimiento, parándula y malvivir. Hay un lío, 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 hay un lío. Yo lo voy a cambiar por este que dice hay un chisme, 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 hay un lío, Julio Zavala, hay un malvivir, hay un malvivir, está cruzado, está cruzado. Ha sido su nombre, controversia, dada la participación que tuvo en los pasados premios, la ceremonia de los premios soberanos. Él habló en exclusiva para nosotros recientemente y explicó las razones de por qué las razones desde su perspectiva de por qué la participación que tuvo allí no fue quizás la mejor, para decirlo de una manera elegante, la más acertada o adecuada. Habló de cuatro patas ayer. Sería bueno ponerlo en contexto, Julio. Ya, pero déjeme, si usted me permite, no se vaya con el amague, que vamos a entrar ahora. Sí, pero vamos para allá ahora, que usted se va con el amague. Damele un trago de agua al señor. Un trago de agua para Dios velo. Tú deberías venir solo aquí. Y la pastilla al viejo. Tú tienes que venir solo aquí. Sigue promoviendo eso. Tú sabes lo que quiere decir viejo. Se hace un monólogo. Tú sabes lo que quiere decir viejo. Experiencia, calidad y profesionalidad. Excelente. Bando B, ¿s verdad? A la tercera es la vencida. Oigan esto. Oigan esto, muchachos. Presunta y alegadamente, la participación de Julio Zavala en el premio era como un sujeto actuante. Escuchen. ¿Cómo así? Escuchen. Escuchen. No era el show de Julio Zavala en El Soberano. Ni El Soberano en el show de Julio Zavala. Sino la participación de Julio Zavala en la ceremonia de los premios soberanos. Sí, señor. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Pero eso es que él era el conductor. Él era el hilo conductor de la ceremonia. Repito una vez más el postulado para ver si me entienden. Pero no se dio así. No era el soberano en el show de Julio Zavala. Ni el show de Julio Zavala en El Soberano. Ni el show de Julio Zavala en El Soberano. Era la participación de Julio Zavala en la ceremonia de premios soberanos. Claro. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Claro. Entonces, dada esa discrepancia, presuntamente se dieron situaciones traspastidores donde él establecía que no había las condiciones necesarias para asumir la complejidad del show que representa. Pero vuelvo a repetir, no era el soberano en el show de Julio Zavala. Claro. Era la participación de Julio Zavala en El Soberano. En la ceremonia del premio soberano. Claro, claro. Entonces, él dijo aquí que asumió ese riesgo, Julio. Exacto. Aún así. Él decidió, como explicó, sacrificarse. Tenemos aquí a Samir Zava, que es parte de los ejecutivos de Acroarte, de los directivos de Acroarte. ¿Secretario de Finanza? Madre mío, está aquí. Con quien vamos a conversar en torno a este y otros temas. Como lo que está sobre el tapete es lo de Julio Zavala. Vamos a tocar ese tema. Pero yo quisiera introducir. Primero, darle la gracia por estar aquí y por compartir con nosotros su experiencia. Y segundo, que nos ponga claro brevemente, primero, cómo se eligen los nominados y luego cómo se escogen los ganadores. Porque mucha gente tiene en estos momentos la aprehensión de que hay renglones que le pertenecían a uno y lo tiene otro. Madre mío. De que hay personas que debieron ganar, pero se quedaron como nominados. Esto no puede ser. Bienvenido, Samir. Muchas gracias. Encantado de estar aquí en el Chino del Mediodía. Saludos a todos los compañeros que están aquí. Gente muy valiosa. Te respondo esas preguntas inicialmente, Julio. Sí. ¿Cómo se eligen los nominados de premio soberano? Bueno, en el año se hacen aproximadamente cuatro reuniones entre los miembros de AcroArte para decidir quiénes pueden optar por una estatuilla. Las primeras son reuniones evaluativas, las dos primeras. Y las dos últimas son entonces la de revisión de esas dos jornadas evaluativas, la última para que queden los nominados. Se hace una asamblea en la que la membresía de AcroArte, por votos de mayoría, escoge quiénes deben quedar luego de un trabajo de investigación, que esa es la que se presenta durante esas reuniones que estoy diciendo que se hacen durante el año. Ok. Y entonces los ganadores se hacen de una manera privada, eso hay que decirlo. Ahí no hay forma ninguna de que yo sepa por quién votó Diomelo, por quién votó Aridio. Ni nadie puede saber por quién voté yo, al menos que yo lo diga. Porque es como cuando tú vas a votar por el presidente de la república. Te dan una planilla donde están todos los candidatos y tú te sientas en un espacio aparte, la llenas y la depositas en una urna y no se sabe absolutamente más nada hasta el momento que los auditores lo cuentan. Es secreto. Entonces la queja del chaval que él dice que compraron los premios. Ah, eso iba yo. Que había que devolver él. Que uno de sus compañeros compró varios premios cuando en el sentir popular, y me sumo, le digo la verdad, son los dos amigos míos, pero el chaval sonó bastante. Otro caso es mismo, Samir, es el de Chiquito. Chillo es el salsero que, o hay un desconocimiento en los cronistas si votaron, si fue verdad que votaron por Chiquito como salsero del año. Chillo es el salsero que desde la pandemia entera, a nivel mundial, tu pregunta es Chillo es la referencia de la salsa dominicana ahora mismo, en este minuto. ¿Cómo es que Chiquito que está escondido, que saca un tema, viene y se alza con el premio? Chiquito escondido. Mira, yo pienso que en el caso de Chiquito Timbán y Gillo Zarante, las dos propuestas tenían todas las condiciones para ganar. Ahora bien, si tú le preguntas a Samir Saba cuál hubiera sido su opción, yo, si uno hubiera optado por Gillo Zarante. Pero entiendo que cuando tú quedas nominado en una categoría de cinco representantes, de cuatro o de tres, es porque todos. Para quedar con la estatuya al final. Claro, cualquiera de los cinco que estén nominados, cualquiera de los cinco, puede ganar. Claro que sí. Porque dentro de tantos que hay, nosotros seleccionamos cinco, y supone que el trabajo de esos cinco es el que nosotros estamos evaluando. Hay cosas obvias. En el caso del Chaval, por ejemplo, hay otro, el caso de Gillo también, el caso de la bachata de Alex Bueno. Mira, Julio, Julio, en el caso del Chaval te voy a decir algo. Sí, expliquemos, muy fuerte es. Y lo voy a reiterar donde quiera que me inviten. Yo, Samir Saba, nunca he sido testigo de soborno a nadie en Acroarte, ni nadie me ha sobornado a mí. Si eso se puede tomar como parámetro, ahí está la respuesta. No, 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 hablando de sobornos. Hablando de sobornos. No, bueno, Julio comentaba que el Chaval dijo que habían pagado por esa estatuilla. El Chaval dijo eso. Mira, hablando de sobornos y hablando precisamente de que hay artistas que están un poco inconformes con la elección que ya es sabida y que es pública en las diferentes áreas. Y ya que tú dices que se selecciona y que nadie tiene información, que es totalmente privado por quien vota cada miembro, ¿hay alguna brecha, alguna posibilidad de que haya en esa jurisdicción un poder máximo superior o de las cabezas que tienen acceso a quién sería la persona que adquiriría la estatuilla? Para nada, Chanti. De hecho, te cuento que incluso en este año queda evidencia de que cada etapa del proceso fue acompañada por un circuito, por un grupo de auditores y notarios públicos que validaron cada uno de los pasos y no hay ninguna manera de que pueda... En todos, en todos. Estimados Samir, yo tengo dos cuestionantes, Samir. La primera es que muy criticado, mucho hablaron de los premios 2021 que se tiraron diferido a través de las redes sociales y no todo el mundo sigue las redes sociales, eso es una realidad. ¿Qué pasó ahí que los motivó a ustedes a hacer eso? ¿Qué pasó también, una segunda pregunta, con las invitaciones? Muchas personas que estaban nominados y no fueron invitados, ¿qué pasó ahí? Mira, esos son temas que maneja directamente la producción del premio. A Croarte le corresponde lo que tiene que ver con las nominaciones y las premiaciones. Ahora bien, te puedo decir que la solución que encontró producción a dos años de premiación para aprovechar el espacio físico del teatro y acortar un poco los tiempos también del evento, fue que el 2021 se hiciera de esa manera. Ahora, ¿qué pudo haberse quizás manejado mejor? Porque también hay que ver todas las aristas, avisarlo con un poquito más de tiempo. Esa hubiera sido una salida más oportuna, pero la intención fue muy buena. Por eso se entregaron, por eso se entregaron diferido, el 2021, porque de hacer dos ceremonias en uno, todavía estuviéramos entregando esta tuya. No, y el espacio del teatro son 1.500 asientos, y con una ceremonia de un año hay complicaciones para eso, imagínse con dos. Que lo hubo ahora también, lo hubo, ahora hubo con el tiempo. Samir, yo quiero tomar en consideración algo. Vamos a hablar como ex miembro de Acro Arte, que yo soy fundador. Sí, pero no lo acorrales, no lo acorrales. No, 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 vamos a hablar a nivel de periodista. Y estas son cosas que quizás la gente de la calle no la domina, pero uno sí, porque nosotros vivimos varios premios soberanos en aquella época, Casandra. Así es. Y la motivación, el trabajo es prácticamente el mismo. Sin embargo, surgen elementos que no existían en aquella época. ¿Como cuáles? Por ejemplo, gente acabando con Acro Arte, siendo de Acro Arte. Gente exponiendo y haciendo exposiciones vulgares sobre extorsión, sobre compra, sobre tráfico. Sin embargo, nadie se ha detenido a analizar la situación de Acro Arte, Secretaría Nacional Dominicana y Julio Zavala. Realmente, ¿qué pasó con Julio Zavala? Se dice que se puso de malcriado, que se fue para su camerino, que no quiso. Es que muchas veces la gente no entiende que hay tiempos para hacer las cosas. Quizás Julio no se dio cuenta de eso, pero la pregunta es real, del periodista al periodista. ¿Usted tiene conocimiento de algo? De Monster Monster. ¿Y si tengo conocimiento? De algo que haya pasado que no se haya publicado sobre el caso Julio Zavala. Porque son chismes lo que hay en el medio. Mira, la realidad es que yo, de todos los ensayos que hubo, participé en dos y no me quedé la jornada completa. Ahora, lo que pude ver en esos momentos es que él estuvo ahí a tiempo, de que él se subió a ese escenario, hizo lo que tenía que hacer en su momento. Ya backstage, evidentemente, en el calor de una producción en vivo, pueden pasar mil quinientas cosas. Julio es un artista aprobado, de una trayectoria muy larga. Todos apostábamos a él. Quizás no fue su mejor día. A todos los artistas le puede pasar en un momento determinado. Creo que eso no es suficiente para desmeritar su valía profesional. Mira, yo tengo varios amigos, hermano. A probarte, Emily, la presidenta del Comité Ejecutivo. Más consideración con Emily. Tengo varios amigos. Emilia, ella sabe que ella vive. Y siempre hablamos, le escribo. Son tus amigos. No, que ha hecho trabajo impecable, Emily. Hay momentos, Samir, que, por ejemplo, para decirte dos preguntas y engancharlo de Julio Zavala, de que hay momentos en que el Comité Ejecutivo, y yo lo sé porque yo participaba en asambleas, que el Comité Ejecutivo tiene el derecho de decir, por ejemplo, este premio tan obvio, Julio Zavala, el poder de Chichos Arantes. No, no, el Comité dice, esto no es así, el pueblo estamos en la mirilla del pueblo. Y yo creo que debe hacer esa consideración, digo yo. Pero, Diomelo, a la hora, tú sabes también, que a la hora de hacer ese conteo de votos, que está supervisado por un equipo de notarios públicos, eso no puede ser alterado. Han habido cambios a última hora. Eso no es correcto. Lo de Julio Zavala. No debe ser. Han habido, han habido cambios del Comité Ejecutivo. Lo de Julio Zavala, él dice aquí ayer, dijo, no sé si tú lo viste, él dijo que fue como el cordero al sacrificio, que él advirtió varias cosas y no lo escucharon. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo pienso que la verdad, Julio, en el calor de todas las críticas que ha recibido, está de alguna manera actuando de manera reactiva. Y no debería ser. Yo pienso que Julio, la verdad, es mucho más que eso. Se lo he dicho públicamente, se lo he dicho personalmente. No, no es cierto lo que él dijo aquí ayer. Yo pienso que él está un poco alterado con la situación de lo que está pasando en las redes sociales. Y es natural, evidentemente, en este tipo de situaciones crean presión. La gente está opinando cosas que no saben. También, tú lo estás admitiendo diplomáticamente. Tú lo estás admitiendo. Está bien, pero, oye. No le estoy mintiendo. Estoy diciendo que quizás él está tomando salidas apresuradas. Yo también opinó lo mismo. Julio fue contratado por Cervecería Nacional Dominicana. Muy bien. Para trabajar dentro del evento de Premios Soberanos. Por eso decía, Julio estaba en la ceremonia de los Premios Soberanos. No el soberano para el show de Julio Zavala. Eso fue lo que me dijeron a mí. El problema. Bien, pero en esta pregunta que voy. Samir, dos renglones que se quedaron si tenía conocimiento para el año 2023. El caso del presentador del año. No lo vimos. Programa temático de entretenimiento. No lo vimos. ¿Qué pasó con esos renglones? Si fueron elegidos. Mira, transición dramática. Continuamos conversando con Samir Zavala acerca de la recién pasada ceremonia de los Premios Soberanos. Banda, atención, que viene pregunta. Julio, Julio. La banda se pone en atención porque viene pregunta. Antes de la pausa quedó pendiente una pregunta de Shanti. O sí, adelante, responda. Que se habrá más soberano. Que se habrá más soberano. Sí, vamos a escuchar. Y yo le respondo fervientemente que sí. No se ríen. No entiendo que Acroarte ha construido de la mano la Secretaría Nacional Dominicana una marca realmente potable, que está posicionada, que el público y los artistas esperan cada año. Y por más situaciones que se puedan presentar en el camino, siempre van a ser sobrepasadas porque eso pesa bastante. Claro, porque si hay que preservar esos premios. Quieren más Premios Soberanos. Bien, entonces, banda, atención, que viene pregunta. Banda, atención, porque viene pregunta, Julio. La gente escucha de los soberanos. Muchos se incomodan porque no premian a sus favoritos. Otros se alegran cuando premian a sus favoritos. Siempre existe un sazón, un sabor, una efervescencia. Antes, durante y después del premio. Primero, ¿cuántos jurados especializados hay y cuáles son para cada área? Segundo, ¿cómo se elige el gran soberano y en base a qué? Porque mucha gente entiende, por ejemplo, que cualquier artista urbano merece un gran soberano. Sin embargo, se prega también la trayectoria para personas muy prestantes que son sobresalientes en la sociedad, tanto en el arte, en el entretenimiento o cualquier otra área afín a la industria, y nunca han tenido un gran soberano. Entonces, ¿qué se toma en cuenta en ambos casos para que usted lo desmenuza y podamos tener una idea de cómo se realiza esta escogencia? ¿Cuántos jurados son? La cantidad exacta de personas que participan, no te la hace dar ahora mismo de memoria. Ahora, te voy a decir que son cuatro jurados. Uno, que corresponde al área clásica, que son aquellos cronistas que están muy activos con relación a la visita a los eventos que tienen que ver con teatro, con danza, con música operística, etcétera, etcétera. Otro, que tiene que ver con el renglón popular, que son los cronistas que están especializados en esa área, en la música popular. Otro, que tiene que ver con comunicación, con los cronistas que igual corresponden a esa área. Y un último, que tiene que ver con los cronistas del cine. Cada renglón está con el grupo de personas más afín a ellos. Y por más que tú seas miembro de Acroarte, tú tienes que pertenecer a un renglón en específico para votar ese renglón. No todos los miembros votan en todos los renglones. No, eso es interesante, Samir, establecerlo aquí. Porque la gente piensa, banda, que en Acroarte votan todos por todos los renglones. No, no, no. Y hay una subdivisión. Eso es bueno que la gente... Es bueno tener siempre, poner en contacto el conocimiento en la gente para que sepa cómo se eligen las cosas. Un renglón especializado, como bien de Dios, Samir. Por ejemplo, cualquiera no puede votar en teatro en arte. No, cualquiera no puede votar en teatro. Oye, el área del teatro, que es el área clásica, tiene a personas que le dan seguimiento a las obras y al arte clásico de la República Dominicana. La danza. En el área del cine, que tiene a las personas que realmente trabajan con cine en la República Dominicana. Exacto. Para especializar realmente esos renglones. En el área popular, aquellos que hablan de farándula, que tienen su programa hablando de... En el área de comunicación, también a quienes manejan más el área de comunicación, se les pone a votar en ese renglón. No todos los miembros de Acroarte votan en las cuatro. Finalmente. Bueno, es jurisdicción exclusiva del Comité Ejecutivo de Acroarte y el Consejo de Asesores, compuesto por los expresidentes. Hay dos vertientes para seleccionar el gran soberano. No, no. Serviciería de la Comisión. Esperemos que le explique, por favor. Eso es exclusivo del Comité Ejecutivo y del Consejo de Asesores. Hay dos vertientes. Puede decantarse el Comité y el Consejo por premiar una trayectoria, o puede decantarse por un año sobresaliente. Entonces, en ese sentido, hay quizás varias premiaciones pendientes a lo largo de la historia, si nos vamos al área de la trayectoria, donde se tienen que sopesar muchos elementos. Nunca hay propuestas por parte de los miembros per se. El Comité Ejecutivo, por lo regular, va con una primera moción, que puede ser respaldada o no por el resto de los participantes de esa reunión. En el caso de la trayectoria, bueno, hay muchos elementos que se pueden tomar en cuenta y que están ahí a la vista de todos. María Cristina Camilo, Samir, no tiene trayectoria. En el caso de un año destacado, pues igual, una cosa que es destacada, porque todo el mundo sabe que tiene que ser. En el caso de María Cristina Camilo, para responderle a Dios Melo, como periodista, van a dejar que se vaya. Samir, eso. Para responderle a Dios Melo, el año pasado de la ceremonia, se le dio un reconocimiento especial al mérito. No significa esto que ella no pueda ser parte del concurso para recibir un gran soberano, pero entiendo que también, si se le acaba de entregar un reconocimiento, podemos esperar. Pues Samir, la deuda de muchos años que debió saldarse mucho más. Samir, lo positivo y lo negativo de este Casandra 2023. En un resumen, es una continuación, porque la Casandra era la soberana. En un resumen de siete segundos, el periodista Samir Saba dice lo positivo y lo negativo. Lo positivo, que se celebró lo mejor del arte dominicano, con segmentos musicales que definitivamente no dejaron nada que desear y que reunió a varias generaciones en un mismo escenario. Lo negativo, bueno, quizás la avalancha de críticas que ha habido de gente que se ha empecinado en mostrar esa parte. Y los premios que no lo merecían. Bien, gracias a Samir Saba que ha estado con nosotros, que es uno de los directivos de Acroarte. Como siempre, este espacio está más que abierto y estamos más que agradecidos que hayas compartido con nosotros tus conocimientos y que edifiquemos a la gente en torno a cómo es la escogencia de los nominados y los ganadores en este prestigioso premio que nos identifica. Gracias Julio, Chanti, Miguel Ángel, Elizabeth, Diomelo, Aridio y todo el equipo. De volteo, por fin. El show sigue saliendo para los soberanos. Gracias Samir Saba por su participación en este su programa de televisión, el show del mediodía. Programa diario de entretenimiento. El show del mediodía. Ya lo dijeron ustedes, gracias de todo corazón. Gracias a Dios sobre todas las cosas, a nuestro Señor del Cielo. Gracias a mi familia, a mi esposa, a mis tres hembras, a mi varón y a la que viene. Porque uno tiene que saber construir una fuerte plataforma en el presente y echarle ganas a las cosas para lograr los objetivos. Échenle ganas, enfóquense, no se distraigan y el éxito está asegurado. Este es un trabajo en equipo. La televisión es un trabajo en equipo y este premio es de este equipo. Gracias a todos. Gracias. Gracias.